Amigos, ¿cómo están? Espero y te le estés pasando de maravilla, así como nosotros. Sí, como puedes observar, nosotros estamos viendo una película en la calle afuera en la furgoneta. Y aparte de tener un cine en la furgoneta, también adaptamos un toldo o un techo. De esta manera nos va a funcionar para que no nos podamos ni quemar con el sol y si nos llega la lluvia nos podemos tapar sin ningún problema. ¿Quieres saber cómo logramos hacer este grandioso proyecto? Pues sin más preámbulos, acompáñame a ver este video. Ahora sí, ¡corre intro! Como te había mencionado en la intro, nosotros vamos a intentar poner una pantalla afuera de la furgoneta. Para esto nosotros vamos a proceder a retirar o más bien vamos a reacomodar esta manguera, ya que aquí nosotros vamos a colocar una pantalla blanca. Esta pantalla es la que te estoy mostrando. Estas a veces las ocupan para escuelas, para teatros, bien, prácticamente es una pantalla para proyección. Pero nosotros queremos adaptarla en la furgoneta. Para esto hemos decidido ponerle unos pequeños portacandados soldados, ya que aquí nosotros es donde nosotros vamos a poner nuestra base atornillada. ¿Por qué atornillada? Porque si nosotros queremos retirarla, simplemente vamos a desatornillar y sin ningún problema la vamos a quitar. Entonces como te comento, para esto nosotros pusimos este portacandados, tanto como de este lado como del otro lado, donde de igual manera va a ser la terminación de nuestra pantalla. Y para esto aquí vamos a comenzar a detallarlo. Tratamos de quitar todo el sobrante, ¿para qué? Para que esto quedara un poco más estético. Después de esto, para que no se vea ahí donde nosotros tallamos, soldamos, cepillamos y reparamos, decidimos aplicarle un poco de pintura para que, pues para que se vea, como te comento, un poco más estético. Enseguida de esto nos pusimos a buscar qué tornillos íbamos a ocupar. Nosotros necesitábamos unos tornillos que estuvieran largos y que también estuvieran gruesos. Para esto, sí, déjame decirte, encontramos unos tornillos y esta es la pantalla que nosotros vamos a adaptar. Esta pantalla nosotros la conseguimos en un tianguis. Esta pantalla es de uso. Nos la dejaron a un precio muy, muy económico y es por eso que decidimos comprarla. Ahora sí, seguimos con la colocación. Para esto vamos a sujetarlo bien con sus tornillos, pero primero para esto voy a poner una rondana normal. Enseguida nosotros pusimos una rondana de presión. Esto es para qué? Para que nuestra tuerca no se vaya a salir. Y finalmente pusimos ahora sí nuestra tuerca. Enseguida de esto, ahora sí terminamos por apretar bien con nuestra matraca y un dado para que quede bien sujeto y no vayamos a tener ningún problema de que se nos vaya a caer a media película. Y bien, así es como tenemos nuestra pantalla ya colocada. Ahora, nosotros, aparte de que sea una pantalla para un proyector, también queremos hacerlo como si fuera un techo. ¿Esto para qué? Por si nos llegamos a ir de viaje, solamente la desplegamos, ponemos sus bases y de esta manera ya tenemos un techo para evitar quemarnos del sol. Y bien, ahora sí, vamos a continuar con la segunda parte que es hacer sus bases o sus adaptaciones para que se pueda hacer como un techo. Primero, tuvimos que conseguir un tubo o más conocido como PTR. Para esto, nosotros vamos a tomar las medidas y vamos a ver cuánto es lo que realmente nosotros necesitamos para que se pueda acoplar bien nuestro techo. Después de que ahora sí terminamos de hacer las medidas, procedimos a cortarlos con un esmeril de corte. Yo les aconsejo que tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a ocupar esta herramienta. Pues así de esta manera es como ya tenemos nuestros dos tubos, uno que va a ser para la izquierda y otro para la derecha. Después de esto, ahora sí vamos a ver qué es lo que procede para que nosotros podamos tener las bases para nuestro techo. Para que nuestras bases se pudieran agarrar de nuestro toldo o nuestro techo, como pueden observar, es la misma pantalla que te habíamos mostrado, pero también la vamos a ocupar para techo. Nosotros de esta manera, aquí es donde nosotros vamos a colocar unos pequeños pernos para que se puedan sostener nuestras bases. Vamos a retirar las gomas que tenían aquí para protección y como puedes observar, aquí tenemos un tornillo largo con una rondana. Bien, pues prácticamente lo que nosotros vamos a hacer con esto es que vamos a hacer un pequeño perno. Para esto vamos a soldarlo primero por la parte de adentro y enseguida lo vamos a soldar por la parte de arriba. Esto es para qué? Para que quede bien, bien fijo. Vamos a ver a qué altura lo vamos a querer y de ahí vamos a cortar. Es la misma pantalla que vamos a ocupar para ver películas. Enseguida, como ya te había comentado anteriormente, comenzamos a soldar el tornillo que va a ser nuestro perno para que se sostenga de la base. Que en este caso van a ser las bases, ¿para qué? Para que se pueda extender nuestro techo. Aquí ya terminamos de soldar nuestro tornillo. Tal vez, y no sea la mejor soldadura, no nos vayan a criticar, son nuestras primeras soldaduras. Nosotros compramos esta pequeña planta para hacer estos pequeños videos. Ya que imagínense, ir muy, muy lejos, ¿para qué? Para que nos solden este tornillo. Pero no se preocupen, poco a poco iremos mejorando nuestra soldadura. Ya después, incluso hasta podemos hacer un video de cómo soldar alguna pieza de un coche. Por eso, no se preocupen. Ahora sí, después de que tenemos ya el tornillo soldado, comenzamos por soldar el tornillo completo a la base de nuestra pantalla. Como pueden observar, de igual manera, pues no nos quedó tan perfecto. Con que quede bien, bien soldado y no se vaya a zafar, con eso nos damos por bien servido. Obviamente los vamos a reforzar, pero esto nada más es para mostrarles este video. Después de que reforzamos la base, se veía mucho la soldadura. Es por eso que decidimos volver a colocarle las gomas que tenía ahí anteriormente. ¿Para qué? Para que ya no se vea ahí toda la soldadura que habíamos dejado. No somos expertos en este tema. Y bien, vamos a hacer este mismo procedimiento del otro lado. Recuerden que esto es nuestra pantalla, tanto como para las películas, como para taparnos del sol. Enseguida conseguí estas pequeñas gomas, ya que si nosotros la dejamos así con el fierro, como nosotros lo vamos a poner en la lámina del coche, pues obviamente se iba a rayar. Este hoyo que nosotros ya estamos haciendo, aquí vamos a meter el perno, el que nosotros ya habíamos soldado anteriormente. Como tú lo estás viendo, aquí ya estamos colocando nuestro tubo y lo estamos pasando por nuestro perno. Simplemente vamos a estirar nuestra pantalla, vamos a acomodar nuestro tubo y de esta manera más o menos así va a quedar. Ahorita sí, ya después de esto les vamos a mostrar cómo quedaría. Aquí tenemos esta pequeña goma que nosotros aquí le vamos a instalar esta rondana, ya que esta goma nosotros la vamos a colocar en la lámina de la camioneta. Y le vamos a poner una pequeña rondana para que el tornillo no se vaya a salir. De esta manera se nos ocurrió esta idea, fue muy muy rápido. Lo mejor de todo es que ahora sí vamos a poder ver unas buenas películas en la furgoneta en la parte de afuera. Ahora sí, ya con esta goma nosotros vamos a trancar nuestro tubo. Pueden ocupar un remache o en nuestro caso nosotros vamos a utilizar esta pija tipo punta de broca. Con esta pija no necesitamos hacer ninguna guía. Esta pija, gracias a esto con su punta, entra como si fuera una broca y obviamente ya entra el tornillo completo. Aquí como te comento, aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestro tubo. ¿Para qué? Para que no se vaya a rayar con la pintura de la camioneta. Como puedes observar, ahí quedó el tornillo sin ningún problema. Hicimos el mismo procedimiento del lado de la puerta corrediza. Como puedes observar, aquí tenemos una pequeña goma y el perfil de la puerta. Y entre estos dos se atora sin ningún problema nuestra base. Si nosotros quisiéramos cerrar la puerta, pues de igual manera hicimos la misma base. Como puedes observar, aquí ya está la puerta cerrada. De igual manera también pusimos una pequeña goma. El perfil de la puerta, aquí es donde se va a atorar la base de nuestro techo o también nuestra pantalla. Ahí ya tienen los pernos, ya está bien colocado el tubo y ahora sí vamos a proceder a acomodarla. Muy muy rápido de retirar. Solamente vamos a bajar estas bases o las patas o no sé cómo lo quieras llamar tú. Vamos a bajarlas de esta manera. Ahora sí vamos a proceder a acomodarlo. Para este en mi caso, si quieren ver una película nada más por un rato, pueden dejar los tubos. O bueno, al menos así es como nosotros lo hicimos. Pero si ya se van a ir y ya van a retirar las cosas, pues muy muy sencillo lo que vamos a hacer. Solamente vamos a retirar, en este caso van a ser nuestras tuercas. Y de esta manera vamos a sacar nuestro tubo con el cual vamos a poder tener un techo en nuestra furgoneta. Del otro lado, pues obviamente vamos a hacer el mismo mismo procedimiento. Vamos a retirar nuestra tuerca y finalmente vamos a retirar el tubo. Para finalizar, ahora sí vamos a jalar la pantalla un poco hacia abajo y de esta manera se va a deslizar hacia arriba. Y bien, aquí ya finalizamos con el techo. Como puedes observar se ve bien, queda bien, queda muy muy alto. La verdad es que yo digo de altura quedó muy muy bien, ya que quedó alrededor de más o menos 2 metros y medio pegado a la camioneta. Entonces, aquí tú puedes poner tus bancas, puedes poner una mesa, puedes comer y no tenemos ningún problema de que nos vaya a quemar el sol. Vamos con las películas que al menos cura mucha gente, es lo que más les interesa. Pues como puedes observar, aquí tenemos un proyector portátil. Este es de la marca ViewSonic. Este es el modelo M1. Las bocinas déjenme decirle que son Harman Kardon. Y tiene una autonomía de alrededor de 6 horas. Si ustedes quieren saber más a detalle de este proyector, les voy a dejar el enlace en la descripción de un video que hicimos con el mismo producto, pero un cine en la parte de adentro. Gracias a este proyector ya trae su propio control, ya que desde aquí vamos a poder manipular nuestras películas o lo que tengamos puesto. En este caso, vamos a probarlos con dos cosas. Vamos a utilizar un Amazon Fire Stick o no sé cómo lo conozcan en tu país. Esto es una televisión inteligente, puedes ver Amazon, YouTube, Netflix, entre muchas cosas. Otra cosa que también nosotros vamos a utilizar es vamos a probarlo con un disco duro. Previamente nosotros ya le habíamos metido unas cuantas películas para hacer esta demostración de este video. Ya que te recomiendo que si tú vas a irte de viaje y te gustan mucho las películas y obviamente lo vas a hacer con esta finalidad, consigas un disco duro y le metas la cantidad de películas posibles para que no te aburras en tus viajes. Déjame decirte que tú puedes adquirir esos paquetes en internet ya que viene un paquete o un archivo con demasiadas películas. Así de esta manera es como nosotros lo conseguimos. Para esto es muy muy fácil la conexión ya que como te comento, este sin alámbrico no necesita de un cable que seguidamente le esté pasando corriente. Como pueden ver aquí nuestra pared ya está comenzando a proyectar. Vamos a poner nuestro Amazon Fire Stick y de esta manera vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Ya que como te comento, aquí tú puedes ver películas, puedes ver series, videos en YouTube, bien en fin. Lo que tú quieras ver lo puedes utilizar sin ningún problema. Este producto nosotros obviamente lo compramos en Amazon. Y bien déjame decirte que de esta manera se va a ver. Ahora sí vamos con la furgoneta que se encuentra en la calle. Ahora sí ya estamos aquí en la furgoneta. Como puedes observar aquí ya tenemos nuestra pantalla. Vamos a bajarla ¿para qué? Pues por la sencilla razón que vamos a ver una película. Vamos a bajar la pantalla, vamos a acomodarla. Incluso si ustedes no consiguen una pantalla de esta manera, pueden poner una pequeña tela blanca y la pueden retirar. Por eso no hay ningún problema, pero solamente esto es para que se den unas ideas y vean que realmente sí se puede y sí funciona. Después de eso, ahora sí, aquí es donde nosotros vamos a poder colocar nuestro proyector para ver nuestras películas. Esto déjame decirte que abre demasiado la pantalla, tiene alrededor de 107 pulgadas. Entonces está muy pero muy enorme la pantalla. Ya que como te comento, tenemos una pantalla y podemos ver películas afuera en la calle. O incluso esta camioneta recuerden que está diseñada para viajar. Ya que para los que conocen el canal, camperizamos una furgoneta. Y si tú no sabes de qué furgoneta te estoy hablando, en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que vayas y veas de qué manera nosotros pudimos camperizar una furgoneta. Esperamos y en verdad te guste. En la descripción te lo voy a dejar. Y bien, el Amazon Fire Stick ya lo había mencionado en el video anterior que habíamos puesto un cine o más bien también una pantalla en la parte de adentro. Además de que ya no vamos a pagar hospedaje porque camperizamos la furgoneta, no vamos a tener necesidad de ir a algún cine para ver películas. Ahora vamos a seguir con el disco duro. Esto es muy muy sencillo, solamente lo vamos a conectar a la entrada de USB. Y como te comento, esto ya es un proyector portátil. Este lo puedes llevar a cualquier lugar, solamente ponlo a cargar y de esta manera vas a poder ver películas. Aquí ya si se pone bueno al ambiente, vas con amigos en la playa, pues simplemente puedes poner karaokes. De esta manera pueden cantar, divertirse, tienen una muy buena vista hacia la playa o en cualquier lugar donde estén. Ya sea playa, bosque, desierto, en fin, en cualquier lugar. La pantalla está muy muy grande. Te puedes dar cuenta, nosotros estiramos por completo nuestras manos y la pantalla se ve sin ningún problema. Literalmente ustedes tienen un cine afuera de su furgoneta. Como pueden observar, los resultados fueron sorprendentes. Quedo muy muy bien instalada la pantalla. Solamente una pequeña cobijita, no lo vayan a hacer como nosotros o al menos como yo, que me acosté en el piso. Mejor pónganse una pequeña cobija, una pequeña almohada y unas buenas palomitas. Y bien, hasta aquí ahora si terminamos con este grandioso video. Esperamos y en verdad te haya gustado, lo hayas disfrutado y hayas tomado algunas de estas ideas para mejorar tu furgoneta. Inclusive ya no vas a tener la necesidad de gastar en cines. Y bien, hasta aquí terminamos con este grandioso video. Si te gustó, no olvides regalarnos tu grandioso like. No olvides suscribirte. Y por favor, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros subamos un video nuevo. Y sin más preámbulos, aquí te dejamos con esta grandiosa película y estos enormes y grandiosos resultados. Nos vemos en un próximo video de primera marcha. Cuídate y que tengas un excelente día. ¡Hasta luego! ¡Ah! Y ahora sí, vamos a disfrutar de unas muy muy buenas películas. Y ahora sí, ¡nos vemos!